Ok, ahora vamos a A empezar Para derivar el estimador De mco, pero ahora Con matrices Vamos a partir del mismo modelo Donde tenemos que y es igual a x beta Más el error Aquí no hay que poner Beta cero ni nada por el estilo Porque pues ya todo está Incluido aquí en nuestra matriz Beta La intuición es casi la misma Primero vamos a despejar El error Que sería y menos X beta Porque pasamos el x beta restando El error al hacer una matriz Es básicamente la sumatoria De los errores Y si se acuerdan nosotros lo que Queremos minimizar Es la sumatoria de los errores Pero la sumatoria de los errores Al cuadrado Entonces aquí lo que nos falta Es al cuadrado Y lo más similar O lo equivalente en matrices De De esto De la sumatoria de errores Al cuadrado Pues viene siendo La matriz transpuesta de errores Por la matriz De errores Esto es lo más Similar Si pasamos de una notación A la otra Entonces tenemos que hacer El mismo procedimiento Pero con matrices Entonces sería La sumatoria de errores Al cuadrado Igual a nuestra A nuestra matriz De y menos X beta Por y menos X beta Vamos a Distribuir El La transpuesta Esto nos haría que El error Transpuesta error Es igual a Y transpuesta Menos Beta transpuesta X transpuesta Todo esto Multiplicando a Y menos X beta Y ahora sí Vamos a hacer Las multiplicaciones Y por este Y por este Y Pues lo que siempre Hemos hecho Entonces tendríamos que La sumatoria de errores Al cuadrado Es igual a Y transpuesta Y Este Menos Y transpuesta X beta Menos B transpuesta Beta transpuesta X transpuesta Y Y Más Beta transpuesta X transpuesta X Beta Esto sería Hay una propiedad De las matrices Que nos dice Que estos dos términos Son iguales Al hacer las transpuestas Entonces podemos Podemos escribirlo Como que Esto Es igual A Esto Entonces Si sumamos Estos dos O sea Si estos dos Son iguales Entonces tendríamos Algo Como lo siguiente Tendríamos que La sumatoria De los errores Es igual A Y Transpuesta Por Y Menos Dos Dos Beta Transpuesta X Transpuesta Y Más Beta Transpuesta X Transpuesta X Beta Entonces Ahora lo que nos falta Es derivar Porque lo que queremos Es minimizar La sumatoria De los errores Al cuadrado Entonces Derivamos Esta sumatoria Respecto a Beta Y esto nos daría Que la derivada De la matriz De Y Transpuesta Por Y Que la matriz De Y Transpuesta Y Pues es cero Porque pues no depende De beta Y aquí Pues la beta Se va Entonces tendríamos Menos dos X Transpuesta Y Es decir La derivada De esto Respecto a beta Pues es esto Hay una propiedad De las motrices Que nos dice Algo así Que si tenemos Una matriz De esta manera Su derivada Es igual Algo así Entonces Podemos aplicar Esta propiedad Para esta matriz Donde podríamos Utilizar Agarrar X Transpuesta X Como A Y a la beta Como C Entonces La derivada De eso Sería Nada más Que X Transpuesta X Más X X Transpuesta Y Pues por beta Y por la propiedad Que también habíamos dicho Que ahorita Estas son matrices Cuadradas Por eso Esto se puede hacer Entonces Esto Es igual a esto Entonces Lo podemos representar De la siguiente manera Como la suma La derivada De la sumatoria De los errores Respecto a beta Es igual A Menos dos X Transpuesta Y Más Dos X Transpuesta X Beta Y como estamos minimizando Solo igualamos a cero Vamos a pasar El El Dos Este Dividiendo Pero Y cero Entre dos Es Cero Entonces Vamos a tener Que eso Es igual a Menos X Transpuesta Y Más X Transpuesta X Beta Es igual a cero Pasamos Pasamos Este término Sumando Ya que está restando Entonces tenemos que X Transpuesta X Beta Es igual A X Transpuesta Y Ya que tenemos Que X Transpuesta X Beta Es igual A X Transpuesta Y Lo que nos estorba Es este pedacito Entonces Para eliminarlo En matrices Tenemos que Multiplicarlo Por su Inversa Y en Las matrices Importa su Orden Entonces Primero Tiene que ir La inversa Que sea X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta X Beta Entonces Aquí Estas se van Estas se van Con este Y del otro Lado Como multiplicamos Por X Transpuesta X Inversa De un lado También lo tenemos Que hacer Del otro Lado Y De igual De igual Manera En el mismo Este en la misma Posición Que sería aquí X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta Y Entonces Tendríamos Que nuestro Estimador De beta Sería X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta Y Este sería Nuestro Estimador De matrices Sin embargo Lo podemos Reducir Todavía Más Porque Aquí Tenemos Y Entonces Podemos Reemplazar Porque sabemos Que Y Es Igual A X Beta Más El Error Entonces Tendríamos Que Beta Estimada O beta Gorritos Igual A X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta Que multiplica X Beta Más El error Esto Viene Siendo Lo mismo Que X Transpuesta X Beta Más X Y Ahora Vamos a Multiplicar Este Por Ambos Lados Y Tendríamos Que Beta Estimada Es Igual A X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta X Beta Más X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta E Esto Y esto Se va Porque Son iguales Los términos Entonces Bueno Más bien Recíprocos Se cancelan Entonces Tendríamos Que Nuestro Estimador De Beta Sería Igual A Beta Más X Transpuesta X Inversa Por X Transpuesta Por El error Y Este Sería Nuestro Estimador De MCO De Por Matrices Y pues Sería Todo En cuestión De El Estimador La verdad Es que Este método Es mucho Más Sencillo Más Rápido Solo Hay que Saber Términos O Cuestiones Específicas Como La Derivada Que Vimos Aquí Arriba Y Este Es El Estimador Que Estaríamos Usando Para Comprobar Este Los Diversas Relajación De supuestos Que vamos A ver Entonces Sería Todo De supuestos 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 Gracias.